¿Eh? ¿Qué es eso? Son chicles. Dame un chicle. Dame. ¿Por qué no me quieres dar los chicles? ¿Cómo? Ey, tranquila, eh. ¿Pero qué son todos esos quejas? Elena. ¿Y Malvi? ¿Qué hace Malva? Tirale la pelota. Ahí se fue. Decirle. ¿Dónde está Miquel? ¿Y Miquel? Elena. ¿Y Miqui? ¡Ay, Miquel! ¿Y este quién es? ¡Elen! Elena. Dame el chicle. Dame. 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 ¿A dónde vas? ¿Qué son esas quejas, Elena? Elena. Estás muy chiquita, eh. Dame el otro. Dame el chicle. Dámelo. ¿Qué le vas a pegar a la tía? No, eh. Que la tía te compró la mesita. Dame eso. Dame. Dame. Dame el chicle. ¿Qué le vas a pegar a la tía? Gracias. Gracias. ¿Por qué lloras así? Mirá todos los juguetes que tenés. ¡Ay, qué lindo! Pero... Son muy chiquita para hacer tanto berrinche. ¿Por qué tirás el libro de Miquel? Elena. ¿Qué peo eso, eh? ¡Ay, Miquel! ¿Encontraste a Miquel? ¿Dónde está Miquel?